Eduardo Batistini es el representante diplomático de Venezuela en Colombia y en estos momentos vamos a estar conversando con él. Acerca de ahora, Eduardo, estoy viendo que para entrar a Colombia están solicitando una especie de carnet. ¿Me pudieras explicar cuál es la situación actual de los venezolanos para poder entrar a Colombia en estos momentos en que las fronteras están, en teoría, abiertas? Sí, bueno, buenos días, Sergio. Como siempre, gracias por la oportunidad. Mira, esto es un tema que ha causado mucho revuelo, pero es importante contextualizarlo y ponerlo en su justa dimensión. La tarjeta de movilidad fronteriza es una tarjeta que se venía utilizando desde hace ya bastante tiempo por parte del gobierno de Colombia y que tenía un fin específico para la migración pendular, es decir, la migración que va de Venezuela a el área fronteriza a abastecerse de bienes y servicios y vuelve nuevamente a Venezuela. Ese era el fin original de esa tarjeta. Hace dos años se dejó de emitir esa tarjeta y Migración Contabiliza que 5.200.000 venezolanos sacaron esa tarjeta de movilidad fronteriza, con lo cual se desvirtuó el proceso porque ya no era para una migración pendular. De ese 5.200.000 aproximadamente... Oye, pero es un número bastante alto, Eduardo. Por eso te digo, aproximadamente el 60% utilizó Colombia, bien sea para quedarse o para salir a otro país. Luego de esto, había otra limitación para el ingreso a Colombia que era el pasaporte vencido. Tú recordarás que hasta hace un año se permitía solamente con 5 años de vencimiento. Y a partir del 31 de enero, cuando entró en vigencia el Estatuto Temporal de Protección al Migrante, se desactivó la solicitud de las tarjetas de Migratoria Fronteriza. Ahora, ¿qué está pasando ahorita? Tú, para poder entrar a Colombia, tienes que tener tu pasaporte, que no importa que esté vencido por 10 años, o sea, tienes un taxo de vencimiento de 10 años. Tienes que tener un PEP, tienes que tener el carnet del Estatuto, si ya lo tienes, o el RUM, que es el previo al Estatuto, pero necesitas tener un documento de identificación porque ya la frontera está abierta y como bien señala el Estatuto Temporal de Protección, a partir del 31 de enero del 2021, en adelante, por dos años, solamente puedes acceder a Colombia de manera de tener una vocación de permanencia por un puesto regular de migración. Entonces, ¿qué está pasando ahora? De esas 5.200.000 tarjetas fronterizas, todavía están vigentes. Quien tenga su tarjeta de su TNF, que es su tarjeta de migración fronteriza, puede utilizarla para entrar al territorio colombiano por los puestos fronterizos, no por los puestos aéreos, por los puertos fronterizos. Lo puede seguir usando. El gobierno está evaluando la posibilidad de reabrir nuevamente esta tarjeta migratoria fronteriza luego de que sigan consolidando un número importante de Estatutos de Protección. Y esto es muy importante decirlo, Sergio, porque recordemos que Colombia ha generado una política que busca, uno, evitar el ingreso irregular al territorio colombiano. Porque si bien es cierto, es una situación que se vive hoy en día en Estados Unidos, que causa además víctimas lamentablemente humanas, pérdidas humanas, también en Colombia pasa lo mismo porque las trochas, quizás a lo mejor el riesgo no es un riesgo natural, pero sí es un riesgo de paramilitares, de guerrilla, de tráfico de personas, etcétera, etcétera. Y también le exigen dinero a las personas que pasan por trochas. Claro, y también le exigen dinero a las personas que pasan por trochas. Entonces Colombia, con el Estatuto, lo que ha buscado es que usted quiere venir a Colombia, venga por los caminos regulares, pase por el puente Simón Bolívar o por cualquier puerto fronterizo, muestre su pasaporte, no importa que esté vencido, porque aquí en Colombia desde que vence tiene 10 años de vigencia y haga las cosas de manera regular. Hay excepciones que no son la regla, Sergio. Por ejemplo, si hay un caso de un venezolano o una venezolana que necesita pasar a Colombia por un problema de salud, por un problema de seguridad, de persecución, de que su vida está en riesgo, puede hacerlo con su cédula identidad previo a análisis del gobierno de Colombia. Y ahí nosotros ponemos a la orden, porque lo hacemos a diario, Sergio, con Inmigración Colombia, la embajada, para tramitar estos casos. Pero, por ejemplo, si es un caso médico, tiene que tener ya su informe médico, tiene que tener su cita del lado colombiano. Es decir, no puede utilizarse tan bien porque nos ha pasado, Sergio, lamentablemente, que hay gente que simula hechos de salud o que simula algún hecho para que nosotros hagamos la gestión para que pueda entrar solamente con cédula de identidad. Entonces, para resumirlo, para que la gente esté muy clara, no es que se esté exigiendo una tarjeta migratoria para entrar. Si usted tiene su pasaporte venezolano o tiene algún documento colombiano, bien sea el PEP que lo tuvo en su momento, el estatuto que ya se lo entregaron o el paso previo al estatuto, que es el RUM, o algún salvoconducto que usted tenga de inmigración, usted puede entrar perfectamente a Colombia. Si solo tiene pasaporte, ¿no puede entrar a Colombia? No, no, no. Si tiene el pasaporte puede entrar perfectamente. Si tiene el pasaporte o tiene el estatuto temporal o tiene el carnet del registro único o tiene un salvoconducto de inmigración por alguna razón que lo haya obtenido o tiene la tarjeta migratoria que la pudo haber obtenido hace 3, 4 años, puede perfectamente entrar a Colombia. O sea que no se está exigiendo... Disculpa que te interrumpa, Eduardo. No se está exigiendo esta tarjeta de movilidad fronteriza en estos momentos. No, solamente quien no tiene ningún tipo de documento, que es un indocumentado para el gobierno de Colombia, entonces le están exigiendo que muestre algo. O el pasaporte, o el estatuto, o el PEP, o la tarjeta de movilidad fronteriza si la obtuvo. Ahora, hoy no se puede obtener la tarjeta de movilidad fronteriza porque entendamos que el gobierno de Colombia está en un proceso de regularización de más de 2 millones de venezolanos y necesita ponerle orden a esta situación. Aquí consulta. Y con la cédula de identidad no puedes entrar, nada más. No, con la cédula venezolana no puedes entrar porque un colombiano a Venezuela no puede entrar con la cédula colombiana. No, está bien, pero igual hay que aclararlo. Hay que aclararlo, correcto. Si es para renovar la visa, que mucha gente va a la visa de Estados Unidos, mucha gente va a Colombia. Si tú vas a renovar la visa, tienes pasaporte. Con tu pasaporte puedes entrar perfectamente por el puesto fronterizo. Es importante que lo hagas de manera legal, que no intentes hacerlo por una trocha, o sea, no, pasa por tu puente con tu pasaporte, acude a Migración Colombia y sella tu pasaporte. Es decir, no. Primero porque si no sellas el pasaporte de migración no te vas a poder montar en un avión, bien sea de Cúcuta a Bogotá o de Riohacha a Bogotá, porque las líneas aéreas te piden tu sello de entrada porque ya la frontera está abierta. Entonces no creas que por tratar de pasar por una trocha teniendo pasaporte lo tienes más fácil. No, el vivo siempre le va a salir doble el problema porque tienes que hacerlo de manera legal porque ya la frontera está abierta. Ahora, hoy en día no se está tramitando tarjetas de movilidad fronteriza. Entonces, ¿por qué? Porque eso hay que también entenderlo, Sergio. La tarjeta de movilidad fronteriza está diseñada para las personas que viven. Es un mecanismo que está diseñado para las personas que viven alrededor de la frontera. ¿Por qué? Porque las personas que viven alrededor de la frontera tienen actividad permanente binacional o sus hijos estudian del lado colombiano o tienen que ir a Colombia a adquirir bienes y servicios o trabajan muchas veces del lado colombiano. La tarjeta de migración fronteriza no está hecha para que un venezolano que vive en Caracas pase a Colombia y se quede en Colombia o vaya a otro país, porque eso es desvirtuar el mecanismo. El simple hecho de que haya 5.200.000 tarjetas de migraciones fronterizas te habla de que el mecanismo se desvirtuó. Ahora, migración tuvo mucho tiempo aceptándolas para ingresar a Colombia y seguir más allá del territorio fronterizo. ¿Por qué? Porque sabían que había una limitación con los cinco años de vencimiento del pasaporte. Esa limitación ya quedó saldada cuando la canciller el año pasado lo aumentó a 10 años. Entonces, allí es importante poder hacerlo. Sin embargo, no se descarta que ya después que esté consolidado un número importante de estatutos entregados a venezolanos, se pueda reevaluar la posibilidad de que nuevamente se expidan nuevas tarjetas de movilidad fronteriza. Eduardo, conversamos con Eduardo Batistini, representante diplomático de Venezuela en Colombia, que hacen esta consulta. El problema está en que la policía está exigiendo un carnet fronterizo al colombiano para entrar a Venezuela. Preguntan aquí. Creo que aquí es más bien del otro lado. O sea, la policía de migración venezolana exige un carnet fronterizo colombiano. ¿Es así? Mira, la policía... No desconozco cuál es el mecanismo que está utilizando la policía venezolana o la Guardia Nacional Bolivariana para eso. Sin embargo, el trámite necesario para un colombiano entrar a Venezuela es con su pasaporte. Yo entiendo que en alguna oportunidad el régimen venezolano emitió alguna suerte de permisos fronterizos también, pero lo desconozco. Pero lo cierto del caso es que por reciprocidad cualquier persona que entre a otro país debería mostrar su pasaporte. ¿Se está entrando por número de cédula? ¿Preguntan? Sí, hay pico y cédula en la frontera. Ahorita no recuerdo bien, Sergio, los días, pero te prometo enviártelos para que los tengas, pero sí, se está trabajando por pico y cédula. Y hay un tema también que es importante que lo conversaba ayer con migración, Sergio. Desde mayo del 2021 al día de hoy han entrado a Colombia, bien sea por puestos fronterizos, puerto fluvial o aeropuerto, 210.000 venezolanos con su pasaporte, de los cuales 22.000 han salido de Colombia. Es decir, de mayo del 2021 a la fecha de hoy, 190.000 nuevos venezolanos han ingresado a Colombia con vocación de permanencia, de manera regular. Entonces, eso te habla también de que no es la generalidad quien está tratando de hacerlo sin ningún documento. La mayoría lo está haciendo con su pasaporte venezolano. Y como que preguntan acá que quien tiene el carnet fronterizo a tres años le sirve. Sí, todos los carnet fronterizos que están emitidos funcionan y están vigentes. Los pueden utilizar. Los que no se están emitiendo son nuevos carnet fronterizos en este momento. Importante. Todo esto tiene el objetivo de evitar que usted pase por la trocha, que pase por los caminos ilegales. Totalmente. Porque ya comentaba Eduardo y lo sabemos, tiene muchos riesgos, es peligroso, te cobran no sé qué cantidad de dinero, la verdad, no sé cuánto puede cobrarte. Y bueno, fíjense ustedes, con pasaporte vencido puedes pasar hasta Colombia. O sea que es importante que con eso, por ejemplo, una persona con pasaporte vencido que tiene ocho años vencido, ¿le ponen algún pelo? No. No, puede entrar perfectamente a Colombia. Si mi pasaporte se vence hoy, que estamos a 19 de enero del 2022, mi pasaporte para entrar a Colombia está vigente hasta el 19 de enero del 2032. Es decir, tengo 10 años a partir del último vencimiento de mi pasaporte, bien sea el vencimiento del documento o el de la prórroga. Y eso es importante decirlo porque así te tienes que evitar el tema de yo tengo que entrar ilegal a Colombia, ¿no? Porque además tienes la ventaja de que si entras de manera legal puedes tener vocación de permanencia con el Estatuto de Protección Temporal. Y eso es fundamental para los venezolanos que están buscando no solamente emigrar de Venezuela, sino también poder permanecer sin necesidad de pagar altas sumas de dinero para regularizarse. El Estatuto Temporal de Protección en Colombia es gratuito. Lo haces a través de Internet. Si entraste a Colombia después del 31 de enero del año pasado, solamente con tu sello del pasaporte es suficiente prueba para acceder de manera inmediata al Estatuto. Entonces es importante que eso los venezolanos lo entendamos y que sin duda alguna no se gana, tampoco caigamos presos de las mafias. Sin embargo, Sergio, vamos a estar monitoreando la situación. Ayer yo tuve reunión con migración, por eso te digo que tengo estos datos tan frescos que en esta entrevista que estamos teniendo. Vamos a estar monitoreando la situación y si existe alguna violación colectiva de derechos, si existe algún tema, nosotros vamos sin duda alguna a accionar con migración para que eso pueda solventarse. Pero la realidad también, Sergio, es que tenemos que ser conscientes de varias cosas. Uno, cada país es autónomo en sus reglas migratorias. Eso es lo más normal. Segundo, Colombia ha sido el país del mundo que ha tenido la política migratoria más solidaria y más abierta y más simple para los venezolanos y también nosotros tenemos que de alguna u otra forma también coayudar a que eso surja y fluya de la mejor manera y a coayudar a que Colombia también sienta que los venezolanos no solamente tenemos un compromiso de permanencia, sino también tenemos un compromiso de apego a la legalidad, de respeto a la institucionalidad colombiana y también de entender que no todo se maneja como se maneja lamentablemente con la corrupción en Venezuela que es que se hace una llamada de teléfono y a mí me pasa muchísimo Sergio que me llama gente y me dice mira estoy en el aeropuerto no me dejan entrar por favor llama a migración para que me dejen entrar y yo bueno esto no es un abasto esto no es una quincaya o sea si tú tienes un problema migratorio nosotros no podemos hacer nada para que violes la ley colombiana si estás todos tus papeles en reglas si no tienes ningún problema no vas a necesitar llamarnos a nosotros porque no vas a tener ningún problema en migración entonces ahí es importante nosotros seguir informando Sergio y estar atentos como tú bien lo sabes y lo hemos tenido en privado cuando hay casos puntuales hemos tenido la oportunidad de comunicarnos que te llegan y lo podemos resolver siempre que sean apegados a la legalidad y que no nos hagan infringir ninguna ley colombiana ni pedirles ningún favor fuera de la ley a la institucionalidad colombiana bueno Eduardo gracias hay que muchas preguntas pero son como muy específicas entonces serio te quería robar un minuto yo sé que tu tiempo es oro no no tranquilo más bien quería preguntarte yo antes de cerrar bueno no sé si es lo mismo que tú me vas a hablar porque la última vez que conversamos tú eres el home club no la última vez que conversamos hablamos sobre todo este proceso de de convalidación de los documentos universitarios qué ha pasado con eso bueno mira serio estamos muy contentos porque estamos trabajando con mucha fuerza este hasta ahora hemos contestado ya el 45% de los trámites de los venezolanos que iniciaron bien si bien es cierto el 23 de noviembre pero empezaron a tramitarse o a responderse a partir del 3 con todas las dificultades que tuvimos por navidad el omicron que se ha se ha presentado se ha presentado duro acá en Colombia pero quería robarte un minuto serio porque en este momento aquí en la oficina están todos nuestros voluntarios trabajando en esa y te los quería mostrar para que tú los vieras para que la gente también los viera porque porque es un trabajo que la verdad a veces la gente cree que es que tenemos millones de dólares y la verdad que son venezolanos jóvenes mira aquí te lo voy a mostrar que están haciendo todo el trabajo de verificación de los de los recados aquí Sergio los está saludando y hola cómo están qué bueno que están haciendo todo toda la verificación de los documentos de nuestros con nacionales venezolanos Sergio que es un trabajo muy 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 profesional no sé si quisieras hablar con alguno de ellos son voluntarios sí sí claro no sé si quisieras hablar con alguno de ellos brevemente este bueno pásenme con quien tú creas ahí de pronto para que nos explique qué es el trabajo que realizan aquí te voy a poner a Mariana que es una de las que más trámites que es de las que más trámites diarios hace si quieres ponla hola Mariana cómo estás qué tal me escuchas sí sí perfecto perfecto Mariana cuál es tu trabajo allí en ese lugar en la oficina bueno nosotros estamos viendo todo el tema de los títulos primero bueno vemos que coincidan los números de la persona que el título está legal y bueno vamos poco a poco viendo todos los trámites y lo vamos validando y luego llega el correo a la persona y la verdad que le ha gustado bastante la persona porque lo estamos haciendo súper rápido claro un equipo de trabajo que de verdad la está dando a todos decía Eduardo que ustedes son voluntarios o sea que qué te motivó a ti a trabajar allí bueno pues la lucha por el país porque tenemos que ayudarnos entre todos los venezolanos claro colaborar de alguna manera pues exactamente gracias Mariana estos minuticos que te quitamos por allí Eduardo gracias gracias Sergio no gracias a ti bueno y como te digo estamos con este en dos semanas ya estemos completamente al día con los trámites que se hicieron en el año 2021 estamos hablando que son 16 mil trámites no es cualquier cualquier cosa este y evidentemente pues estamos estamos trabajando con mucha fuerza Sergio para que eso pueda estar al día como se los he dicho por las redes no solamente lo bueno sino las cosas malas las quejas las molestias que pueda tener alguna persona porque sienta que el trámite ha sido muy lento es mi absoluta responsabilidad yo soy el capitán de este equipo para las cosas buenas y para las cosas malas pero créeme que estamos dando como viste con personas jóvenes voluntarios migrantes que están dando parte de lo que significa para un migrante no trabajar un día y venir a hacer este trámite voluntario es algo hermoso que yo agradezco muchísimo y sin ellos esto no fuese posible Sergio uno simplemente es un instrumento sino que van por días y ayudan y colaboran están por turno hemos hecho hemos hecho con nuestra base de datos de voluntarios hemos hecho una programación este para para que de acuerdo al tiempo que ellos tengan puedan venir y entonces aquí tenemos todos los días personas distintas haciendo estos trámites también lo están haciendo desde sus casas porque lo pueden hacer a distancia a través del registro único consular incluso yo mismo Sergio tengo un usuario y yo mismo cuando tengo tiempo libre me siento a revisar los documentos y a probar y bueno aquí estamos aquí estamos dándole con mucha fuerza queremos solamente para que aquellos que no lo saben recordar que la delegación diplomática o la delegación diplomática que está en Colombia está colaborando con todo lo que significa digamos lo que se conoce como la especie de una especie de apostilla de los títulos de bachiller perdón universitarios universitarios para poder pues tener digamos la legalidad en Colombia entonces si usted tiene títulos universitarios notas certificadas y los internados rotatorios en el caso de las profesiones de salud así es y para cualquier información o detalles pueden entrar a al instagram de la embajada de Venezuela que es embajada de piso col o también a través de mi instagram batistini que habla con esta ventaja de que se pueden compartir las publicaciones juntas entonces es un espejo prácticamente de ambas de ambas de ambas cuentas si eduardo muchas gracias y como siempre por atenderme y bueno por responder a nuestras interrogantes un fuerte abrazo y gracias eduardo batistini gracias